Por primera vez, Colombia reporta 640 casos de COVID-19 en un día, el registro más alto del Ministerio de Salud desde que la pandemia llegó al país. Así las cosas, Colombia ya suma 8.613 personas infectadas, 2.013 recuperadas y 378 han muerto por la enfermedad. Los fallecimientos recientes fueron 20, la mayoría de ellos en la región Caribe, Bogotá y algunos departamentos del sur del territorio nacional. De los recientes diagnósticos, solo tres fueron registrados en Antioquia, departamento que ya suma 451 casos, 352 de ellos ya están recuperados. Activos tenemos 93 personas, significa que se les pudo haber hecho el diagnóstico en la semana pasada o hace ocho días, todavía no hay tiempo de tener una segunda prueba para ellos que sea negativa. Hospitalizados tenemos 13 pacientes, en la unidad de cuidado intensivo tenemos seis y en la habitación tenemos siete. En Medellín, 273 personas han sido identificadas con el virus, 208 personas se han recuperado y 62 están activas. Hoy se procesaron 4.076 pruebas en los diferentes laboratorios del país.